Me diste más de lo necesario Dijeron y vamos a durar, demostramos todo lo contrario La lucha que juntos cogimos, baby, fue necesario Por fin pudimos coronar y celebrar Mami lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos adiós, trabajamos todos los meses Bueno, encontramos algo aquí ¿Algo? ¿Tú crees que tú le llamas algo a eso? Eso es demasiado para que seas algo Ahí tenemos a tía Olga Eso Recién nacida, ¿eh? Fue recién nacida Tenemos a tíos Rolando Salude, tío Saluda para la cámara Marino la paras Y aquí las hijas La nena, la esterex Marino la locotora Hay una foto así Pero si entiendo en la mesa, viejo Lo que tiene en silla, tiene que sentarse a este lado Y lo que no, algo le puse a ese lado Es así que nos ha sacado Mecania, viejo Sería yo ¿Y dónde tú vas a hacer eso? ¿De dónde vas a hacer eso? ¿De dónde vas a hacer eso? ¿De dónde vas a hacer eso? Tengo una foto, pero dame esto Tengo una foto, tíos, 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 tíos El viejo está Como que está en Puerto Rico Hola, ¿es de pay? Hola, ¿es de pay? ¿De qué tiene gobierno? ¿Es blanco? ¿Me has aportado a ver? Yo me acuerdo que esperaba que se nos ponen a reunir. ¿Es verdad? Yo voy a comer ahora, come mi amor toda, oíste, y yo te voy a dar este refresco, oíste mi amor. ¿Y tú? El viejo que mañana está de happy, 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 happy you, happy you. El jefe lo doy, sé que soy yo. Vamos. Gracias. Gracias. y ¡Suscríbete al canal! 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 y con la música como yo era y no me salí de eso y cuarto y cuarto todavía todavía y yo me gano 20 y 30 mensuales de youtube todavía y yo me lo hago insignificante me gano 30 fijo tengo 11 años ganándome cuando está flojo me dan 30 y 20 y 15 y así que abajo por todo el mundo ya pero que ya es otro ya yo estoy por otro level entonces para hacer un careo con este loco es difícil para ganar un careo porque es que yo me pasó el resultado de qué hora que tú hablamos de esto de la que tú me estás en la realidad de prenda la tengo toda manita yo la tengo toda toda nadie me puede hacer bulto y aparte de la que tengo el que me gana en un bulto ya lo me gano dame una que pese 60 veces lo que pese ese con mi con los con mis resultados y sigo igualito quiero compro un bugatti voy y lo compro esto y ya normal dicho voy normal no lo saco hago algo pero que me suma el bugatti a mí y yo que ese gusto es ajeno no mío el gusto mío es mi euro que yo la pagué saldada saldada todo mi vez la es una madre un par de colita y ésta salda casi y la salda un siglo hoy o sea no hoy no dije que en 15 días hoy ya y le pongo lo que está en el poco en el en el baché de lo que tú y de la bolita mi tiempo es oro y yo sea que se lo dedico no con contando todo porque yo sé cuántas veces yo te hago a ti y oye que son 15 años siempre siempre super total porque soy dedicado en todo cuando me pongo ahí yo estoy loco por ser mujer para yo conseguir un hombre como yo porque tú sabes que tiene un loco nunca apartará apartamento de los 168 que si quiero lo incluyo al igual que ella quiere poder decir que tiene 168 apartamento aparte de lo de ella porque todo eso son para la carajita de nosotros esas son las que están burlados gracias al señor gracias papá dios ella todavía no nos quieren a eso papá ella no nos quieren todavía no ella no va a mantener tú sabes cuando cuando ella esté manejando lo que ya tienen ahí que ya no van a durar ella todavía no vamos a lo que no van a durar después gracias papá dios por dar un papá y una mamá como la que tuvimos en conclusión tiene la tele merece la pena las horas de trabajo en conclusión merece la pena sabe por qué porque ustedes acuérdate que si tuviéramos el domingo yo ni me siento que agarró mi zona de confort pero pero estamos una vaina que ahora si ustedes quieren yo alquilo la vaina y abajo que eso para mí están creados pero no lo han dicho del principio de que llegamos yo alquilo una oficina aquí en downtown tú vas a donde vive alquilo uno y lo llamo por cama miraba 18 horas de trabajo de estoy en downtown aquí pagando 10 mil dólares mensual ya no me ha pagado no se va a ver 10.000 ya 10.000 dólares mensuales en una oficina ya manito porque que hoy es lo que pasa manito cada cabeza un mundo pero en mi mundo hay resultados yo he aprendido muchísimo de todas horas que parece que no porque llega lo que pasa oye que lo que sucede de cada comienzo es difícil y tú quieres que sea fácil yo me voy aprendiendo pero cuando ya yo domine eso ya manito ya ya está ya la suerte de techada ya ya miren los resultados esos tigres son millonarios todo manito ya que tú lo sepas lo que llevan en el gremio por ejemplo el zoom de hoy y el de ayer fuera con ellos no lo siguen no quiero que yo salga y tú vive en la calle y yo también tengo derecho a salir para la calle bebé no lo siguen no lo siguen no lo siguen no lo siguen y yo siguen no lo siguen y ăn y no lo siguen si ella quiere ordenarlo yo entiendo el chingelengue se ha llegado pero si el lo quiere autorizar ah tiene que autorizarlo pero ellos lo tienen o no y 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